Rock and roll, baby! Ya que, una vuelta más, una vuelta más, soy yo que nos vamos amar ya. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? Andemos la mano, metemos la otra, nadie dice nada, o a nadie le importa. Estamos ahí, un poquito acá, seguro que nos vamos a quemar. ¿Cómo estamos hoy? Como estamos hoy Como estamos hoy Como estamos hoy Mira a los demás Parecen contentos Que se pone más y más y más y más violento Empujamos a ella, empujamos a él Seguro que nos vamos a caer ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos acá? ¿Cómo estamos así? Yo no quiero quedar No nos queremos ir Si me dicen que sí Si me dicen que no Que no, 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 no ¿Cómo estamos hoy? 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 A ver si se escucha el público A ver que esos ambientes ¿Cómo estamos hoy? 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 ¡Oh! ¡Avanza, avanzar! ¡Avanza, avanzar! ¡Avanza, avanzar! ¡Avanza, avanzar! ¡Avanza, avanzar! ¡Uh! ¡Muchas gracias! ¡Súper ratones! ¡Un, dos, tres! ¡Avanza, avanzar! ¡Bravo! 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 ¡Muchas gracias, amigos!